¿Te gusta María Evolio? ¿Serías novia María? Dinos tres fans, ¿cuánto mides? ¿Y el tecae más de TikTok? ¿Has besado a María alguna vez? Sí. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas los videos que estoy subiendo todos los viernes. Y si recién te estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que yo te dé la bienvenida como se merece. No te olvides seguirme en mis redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ok, primera pregunta. No, 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 espérate, espérate. Primero hay que decir qué es lo que vamos a hacer. El día de hoy voy a hacer el reto de las 100 preguntas en 5 minutos, pero además voy a estar haciendo cosas y me van a estar poniendo algunos retos. Ok, primera pregunta. ¿Te puedes poner los tenis en 30 segundos? Va. ¿De dónde eres? De Bucaramanga, Colombia. ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? Los paisajes, la gente y la comida. Dinos algo con acento colombiano, parce. ¿Qué onda, parce? ¿Qué más fue, mamita? ¿Cuánto tiempo llevas en México? Tres años. ¿Qué es lo que más te gusta de las EMS? La comida y que siempre hay muchas cosas para hacer. Dinos algo con tu mejor acento chilango. ¿Qué onda, Ben? Ok, ¿puedes bajar las escaleras más rápidas que yo? Ok. Casi me estrellé con el poli. ¿Prefieres dormir temprano o levantarte tarde? Dormir temprano. ¿Solo o lluvia? Lluvia. ¿Bici o caminar? Bici. ¿Tienes mascotas? Sí, pero en Colombia, aquí en México no. ¿Qué tienes? Tengo una perrita que se llama Lupe. ¿Prefieres los perros o los gatos? Uy, los perros. Porque son como más cariñosos, más amigos. ¿Prefieres ir al parque o al centro comercial? Al parque. ¿Hace cuánto bailas? Hace, wow, casi 10 años. ¿Podrías estirar mientras te hago preguntas? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de bailar? Como la música. La música y poder transmitirla. ¿Hace cuánto estás en TikTok? Hace año y medio. ¿Prefieres TikTok o Instagram? TikTok. Hablando de redes sociales, ¿cuál es tu baile viral favorito? El este. ¿Y cuál es el que menos te gusta? Ay, el mamarre, perdón, Ilica. ¿Cómo conociste a Ilica? Una fiesta de TikTok, cuando se era music. ¿Desde cuándo son amigos? Desde el 2018, en enero. ¿Y María? También, el mismo día. Con una palabra, ¿cómo escribirías a Ilica? Soñador. ¿Y María, qué nos dices? Echada pa'lante. ¿Cuál es tu tipo de baile favorito? Jazz. ¿Cuál es el que menos te gusta? No, ninguno. ¿Qué es lo que no harías si no fueras bailarín? ¿Qué es lo que no harías si no fueras bailarín? Sería ingeniero, supongo. Si fueras un dulce, ¿cuál serías? Una gomita. ¿Cuál es tu pan dulce favorito? Las donas. ¿Esquite o helado? Helados. ¿De qué sabor? De brownie. ¿Cuál es tu mayor miedo? Que por distraído me atropelle un auto. ¡Adiós! A ver un helicóptero. ¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado mientras estás bailando? Que me caiga y se me caigan los pantalones. ¿Qué es lo más vergoloso que te ha pasado? Eso. ¿Te gusta Stranger Things? Sí. ¿Qué serie estás viendo ahorita? Élite. ¿Te gustan las películas? Sí. ¿Cuál es tu género favorito? Musicales. ¿Musical favorito? Newsies. ¿Cuál es el que más odias? Ay, Chicago no me gusta tanto. ¿Qué tipo de música favorita? Fue la música pop. ¿Cuál es tu canción pop favorita? La de Britney Spears. ¿Alguna canción que estés escuchando en este momento? Tutu, de Camilo. ¿Cuál es la peor canción del momento? La mayoría que son reggaeton. ¿Te han hecho bullying? No. ¿Qué le dirías a alguien que le están haciendo bullying? Que no se deje, que sepa que vale mucho y que tenga mucha autoestima. ¿Y qué le dirías a un bully? Que, wow, que deje de hacerle daño a las personas y que se preocupe por mejorar su vida. Además de bailar, dinos algún talento que no conozcamos de ti. Que sé patinar. ¿Qué otras cosas has hecho? Sé tocar el clarinete, sé actuar. ¿Estudiaste gimnasia? Sí. ¿Podrías demostrarnos alguna acrobacia? Oh, padre. ¿Te has roto algún hueso mientras haces acrobacias? No. ¿Has estado en el hospital? Sí, muchas veces. ¿Cómo se llaman tus papás? Argemiro y Rosalía Neco. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. ¿Quién te cae mejor? ¿De qué? Ah, mi hermana. Porque somos casi de la misma edad, somos más cercanos. ¿Y por qué odias a tu hermano? No lo odio, solamente me llevo más con mi hermana. ¿Se Sean Méndez o Zac Efron? Zac Efron. Por High School Musical. ¿Te gusta el K-Pop? Sí, me gustan mucho sus coreografías. ¿Pasarías un día con un fan? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tus fans? Ay, que tienes muchos sueños. Dinos tres fans. Ben Dukes, Juana de Alaska, y Dani y las Juanfers fans. Y Máfer, y hay varias Emily. Avión. ¿Qué países has visitado? Argentina, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, México, Colombia, Panamá. ¿Qué países te gustaría visitar? España, Australia, Canadá. Si pudieras estar en un lugar ahorita, ¿en cuál sería? En España. ¿Dormías con peluches? Duermo con peluches, no. Sí, dormía con peluches. ¿Cómo se llamaban tus peluches? No me acuerdo. ¿Color favorito? Azul. ¿Prefieres ciudad o campo? Ciudad, pero a mí me gusta mucho el campo. ¿Libros o TV? Libros. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El Psicoanalista. Es una novela de misterio y está súper cool. ¿Te consideras famoso? No, creo que podría llegar a serlo. ¿Qué otra cosa harías en revés? Videos de fracasando en la cocina. ¿Te gusta cocinar? Sí. ¿Qué fue lo último que cocinaste? Pastel de carne. Oigan, pues no lo logré. Me hicieron falta como unas 20 preguntas. Pero pues ya que estamos ahí, pues ya veamos las otras, ¿no? ¿Dejarías TikTok? No. ¿Dormir o comer? Dormir. ¿Pasarías un día con un fan? Sí. ¿Qué harías con él? Llevarlo a comer. ¿A dónde? A los tacos. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? Los tacos de bistecos nopales. ¿Con salsa a la que pica o que no pica? ¡Con salsa a la que no pica! ¿Tendrías hijos en el futuro? Sí. ¿Cuántos? Dos máximo. ¿Cómo se llamarían tus hijos? Samuel quizás y Valentina. ¿Te gusta María de Bolívar? ¡Avión! Sí, cante hermoso. ¿Ella te ama? Ella me ama. ¿Has besado a María alguna vez? Sí, sí le he besado muchas veces. En la mejilla, obvio. ¿Qué es lo que crees que necesita el mundo en este momento? Más personas que lo quieran cambiar. ¿Qué haces para cambiar el mundo? Tratar de hablar todo el tiempo e inspirar a las personas a que lo hagan. ¿Ha sido España? No, pero me gustaría. ¿Volverías a Colombia? En algún momento, quizás. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Que soy muy perseverante y nunca me rindo. ¿Cuál es tu peor cualidad? Que a veces soy muy terco y soy muy distraído. ¿Te pintarías las uñas? Sí. ¿Cuál es el siguiente color para tu cabello? Quizás rosa. ¿Tienes algún crush? Sí. ¿Cómo conquistarías a tu crush? Con flores. ¿Cuál es tu flor favorita? Los girasoles. ¿Serías novia María? No. ¿Saldrías en su próximo sencillo? Sí. ¿Ilica o Daniel? Ilica. ¿Cuánto mides? 1'61. ¿Te gustaría ser más alto? Sí, pero estoy contento como soy. ¿Y te cae más de TikTok? ¿Has dicho alguna mentira? ¿Alguna de las preguntas de atrás? Y bueno amigos, esas fueron todas las preguntas. Ya empezó a llover, entonces pues ya vamos a correr. Espero que les haya gustado. Si quieren preguntarme alguna otra cosa, déjenla aquí abajo en los comentarios. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo. Síganme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Comparte este video si te gustó y nos vemos la próxima semana. Los quiero muchísimo. Bye. Oigan, ¿no saben lo que me acaba de pasar? Vine al parque a grabar el video de hoy y en un momento dejé ese teléfono, lo dejé a un lado para poder como grabar más a gusto. Y me olvidé que lo tenía ahí y seguimos caminando y fuimos a otro lugar cuando yo, mi celular. Y por suerte seguí ahí, nadie lo había visto, seguí ahí en el mismo lugar, en el mismo rinconcito al lado de un árbol donde lo había dejado. Y empezó a llover. Me va a mojar todo. Me va a mojar todo.